La Diputación Provincial de Guadalajara pone en marcha una nueva edición del programa INNOVA dentro de las actividades que llevan a cabo en Impulsa Mujer. Se trata en esta ocasión de poner en valor el papel de la mujer en el mundo rural y para ello han organizado una jornada que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Lleves el viernes 19 de octubre. Con la que contaremos con testimonios y proyectos de éxito de mujeres que están desarrollando su vida profesional en el mundo rural. Además habrá también una mesa redonda donde podremos conocer las posibilidades de desarrollo en el mundo rural. Y finalmente haremos una actividad que se llama Micrófono Abierto donde todos aquellos que quieran participar en el mundo rural podrán hacerlo. A la misma ya han confirmado su asistencia más de 40 mujeres que podrán aportar sus experiencias y aprender de lo vivido por otras emprendedoras del mundo rural. Muchas veces en el mundo rural y sobre todo la mujer no sabe cómo hacer todo lo que muchas veces la sociedad le está mal reclamando y no sabe cómo expresarse. Entonces este programa también está sirviendo para abrir caminos o abrir vías de desarrollo personal para enfocarse a una mejora de empleabilidad, a una búsqueda nueva de empleo o para enfrentarse al mundo laboral desde la parte del emprendimiento. El programa Impulsa Mujer ha ayudado en lo que va de año a 148 mujeres en sus proyectos empresariales de los que muchos han salido adelante. Actualmente trabajan con 50, cuyas edades y perfiles son muy variados. Especialmente satisfechos están con el trabajo realizado en el colectivo de mujeres de más de 55 años, donde la empleabilidad es del 10%.